curiosidades y más presenta lucero su hija lucerito mijares sorprende con este reto hace apenas un tiempo la hija de los cantantes lucero y manuel mijares se mantenían el anonimato al igual que su hermano josé manuel pero ahora ya es toda una actriz y cantante y prueba de ello son los espectáculos que ha dado al lado de sus famosos padres cuando la cantante lucerito mijares se dio a conocer públicamente cantando con su papá manuel mijares y posteriormente con su madre la cantante y actriz lucero nadie esperó que su carisma le traería muchos simpatizantes la hija menor de estos famosos ha dejado claro que heredó el talento vocal de sus padres pero también tiene un encanto que le ha valido tener a sus propios fanáticos dejando atrás la sombra de sus famosos padres así lucerito mijares emocionó a los internautas cuando dio a conocer su destreza física y es que la cantante lucerito mijares aparece en un vídeo con una amiga ambas vestidas con pantalón negro y prendas blancas en la parte superior ellas se encuentran en una zona con pasto y árbol de pronto se escucha el tema niña bonita al unísono las jovencitas comienzan a bailar al ritmo de dicha canción al tiempo que realizan una complicada rutina de ejercicio en la que deben de interactuar al final logran la coordinación perfecta y lo celebran con una gran sonrisa en dicho vídeo la hija de mijares muestra que se divierte y hace uso de las redes sociales como cualquier chica de su edad sin embargo lucerito ha demostrado que tiene pasión por los musicales de hecho debutó en teatro gracias a su participación en la jaula de las locas además es fanática de este tipo de espectáculos y recientemente asistió al estreno en méxico del montaje josé el soñador por ello se ha mencionado la posibilidad de que formará parte de algún elenco sin embargo lucero y manuel mijares han sido enfáticos de que su hija deberá terminar sus estudios escolares antes de dedicarse a la carrera artística solo el tiempo dirá si se dedica de lleno al canto y es que la hija de los cantantes es un amante del teatro por lo cual la hemos visto en compañía de su famosa mamá lucero en varias obras de teatro en la última a la que asistieron lucerito y mijares tuvo un radical cambio de look ya que se dejó ver con un kimono y una peluca rubia lascia muy distinto a su cabello rizado y negro y a ti te gustaría que la hija de lucero y manuel mijares protagonizará una obra musical déjanelo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy carla y nos vemos en el siguiente vídeo